La vida me llama, no quiero frenar La marcha es mi aliada, voy a brillar La, 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 mi corazón está allá La, 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 no hay tiempo para guardarla La, 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 en el momento La marcha es mi aliada, voy a brillar La marcha es mi aliada, voy a brillar La marcha es mi aliada, voy a brillar Gracias por ver el video. 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 I am the God of War. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.